Presidente, damas y caballeros, procedemos a introducir las palabras del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader. Muchas gracias. Isandro Macarulla, Ministro de la Presidencia, Mayra Jiménez, Ministro de la Mujer, señor Camel Curi, Viceministro de Proyectos de Inversión, señor Jaime González, Viceministro de Desarrollo Social, está Carlos Bonilla también, Director aquí del INVI, el Coordinador del Cabinete de Construcción, Ingeniero Michel Elach, Director de la Comisión Permanente de Titulación, Doctor Mérido Torres, Gloria Reyes, Doctor Holguín, Administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira y Julio Peña también, Coordinador de la Comisión de Inmobiliaria Fideicomiso. A todos los altos funcionarios del Banco Central presentes, del Gobierno Central presente, que nos acompañan, amigos de la prensa, amigos y amigas, es un placer y un gusto saludarles esta mañana a todos y a todas y sobre todo poder compartir con ustedes un tema fundamental para nosotros que es la política que el Gobierno de la República Dominicana tiene en materia de vivienda. Algo tan importante para cada ciudadano y especialmente para cada mujer dominicana. No podemos olvidar por más tiempo que nuestra Constitución manda al Gobierno facilitar y garantizar las condiciones de acceso a todos los dominicanos a una vivienda digna. Este es uno de los propósitos fundamentales que nos hemos marcado como meta, como meta alcanzar en esta legislatura. Impulsar todas las acciones y acelerar los pasos que permitan garantizar el pleno derecho de nuestra Constitución, que nuestra Constitución consagra para todos los dominicanos y dominicanas. Y por eso hoy estamos aquí, para enfrentar los elementos de esa política nacional de vivienda que conducirá los esfuerzos públicos y privados para lograr este objetivo. Hoy, le presentamos el Plan Nacional de Viviendas Familias Feliz. Este plan se trata de un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sostenido del sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda ya construida. Hacer progresar a la República Dominicana, mejorar su calidad de vida hacia el futuro, es lograr que las familias de nuestro país cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más importante de todo patrimonio, su casa. Y que ésta se encuentre en un entorno seguro, confortable y digno, es también una meta que queremos conquistar. La estrategia de este plan que hoy presentamos se articula en tres ejes. Renovación urbana, mediante la financiación pública y privada, facilidades de crédito a las familias dominicanas para el acceso a su primera vivienda y asesoramiento y seguimiento para la compra. Pero quiero advertirles que este nuevo plan es el mayor proceso de accesibilidad a la vivienda que jamás haya puesto en marcha cualquier gobierno a lo largo de nuestra historia. Y no sólo eso, a este plan de acceso le sumaremos las acciones de renovación urbana que transformarán muchos de nuestros barrios en nuestras grandes ciudades. Se trata, por tanto, de una acción integral de reorganización y planificación de nuestras ciudades sin precedentes. Señoras y señores, Nuestras grandes urbes, como todos sabemos, han crecido de forma desordenada y sin planificación integral. Y esto ha provocado la expansión descontrolada en muchas zonas del país, restándole competitividad y calidad de vida, sobre todo a sus habitantes. Para frenar esta tendencia, los créditos y ayudas del Gobierno de la República serán reorientados al fomento del crecimiento urbano ordenado. El financiamiento público contribuirá a elevar la calidad de vida dentro de las ciudades, promoviendo el rescate de espacios urbanos, la redistribución, el mejor acceso a los servicios básicos e infraestructuras de interés, así como la construcción de viviendas ordenadas y desarrollos certificados. Hay que reconocer que hoy en día somos más y tenemos que organizarnos y ordenar las cosas para que podamos vivir de manera digna, de manera sostenida y organizada. Pero quiero centrarme ahora en el objetivo primordial de este plan, que es procurar el acceso a una vivienda digna para todos los dominicanos y dominicanas. Por eso les anuncio que solo en el primer año de implementación de este plan se construirían 11.000 nuevas viviendas y 17.000 en los años siguientes. Estoy hablando solo de este plan del Gobierno. Eso es aparte de los planes que tenemos, muy importantes a través del INVI, el futuro Ministerio de Viviendas y Edificaciones y los otros proyectos también del Gobierno. Esto tendrá sin duda un impacto enorme en cada uno de los dominicanos que accedan a su primera vivienda, pero también generará un impacto económico con la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años. Amigas y amigos, contar con una vivienda digna es uno de los sueños más anhelados de toda familia dominicana, de todos los dominicanos y dominicanas, y el Gobierno tiene la obligación de poner todos los recursos y toda su capacidad al servicio de ese sueño colectivo. Además, trabajando para conseguir esa meta, estamos apostando por el sector vivienda, que sabemos que es uno de los motores del mercado interno y palanca del desarrollo nacional. Es fuente generadora de empleos y promotor del crecimiento económico, que es también uno de los ejes fundamentales para esta Administración. Desde el Gobierno de la República, les aseguramos que habrá certeza absoluta para todos los actores de este importante sector a través de reglas claras, políticas congruentes y acciones focalizadas. Tengo plena confianza de que esta nueva política comenzará una nueva etapa de logros y grandes éxitos para el sector y para todo nuestro país. Trabajando juntos, podremos construir ciudades dignas, viviendas accesibles, con espacios suficientes y con una infraestructura básica de servicios que permiten elevar la calidad de vida de nuestra gente. Estoy seguro de que todos podemos hacer del derecho a la vivienda digna y decorosa, como lo marca nuestra Constitución, una realidad para todos y cada uno de los dominicanos. Hoy ponemos las bases para que así sea. Muchas gracias a todos y todas y que Dios bendiga el pueblo dominicano.